Musicoterapia Las profesoras de musicoterapia han venido a nuestra clase Nosotros hemos cogido los instrumentos Y las profesoras nos han dicho cuándo tocar Nosotros hemos hecho ritmos con el cuerpo Hemos inventado canciones y las hemos cantado Y a nosotros nos ha gustado mucho la musicoterapia Agur Gracias por ver el video Gracias por ver el video